Mientras tanto, ante la alerta de un posible sismo y tsunami en nuestro país, Defensa Civil advierte que el distrito limeño de Lurín, por su cercanía con el mar, sería uno de los más afectados. Sin embargo, se vienen tomando medidas preventivas. Lima alberga cerca de 43 distritos, de los cuales más de 10 son considerados como zonas vulnerables. Uno de ellos es Lurín, donde alberga más de 30.000 habitantes. Sabemos que nuestro litoral, nuestro Perú, espera un sismo intenso, especialmente en Lima. Entonces estamos capacitando a la gente, estamos formando brigadas, estamos yendo pueblo por pueblo con la finalidad de prevenir, sobre todo, en el antes, que es lo más importante. Lurín está ubicado al sur de Lima y frente al Océano Pacífico. Es decir, ante un sismo sufriría las consecuencias de un tsunami. Pero que el tsunami no va a afectar, definitivamente no va a afectar. Una de las zonas más vulnerables de este distrito es San Antonio, ubicado en el kilómetro 27 y medio de la Panamericana Sur. Aquí encontramos casas construidas con material noble y frente al mar, zona declarada por Defensa Civil como inhabitable. Por lo tanto, todas estas familias serían afectadas. Estamos cerca de la playa, la playa está a escasos metros. Entonces, definitivamente, un sismo y con un potencial tsunami lo va a afectar en gran medida. Si bien cuentan con señalización sobre las rutas de evacuación hechas por Defensa Civil, estas resultan insuficientes. Ante un tsunami, todos acudirían a los puentes peatonales de la Panamericana Sur, siendo estos poco insuficientes para cubrir el total de personas. Se sabe que los pobladores contarían con 20 minutos para evacuar el lugar después de ocurrir un sismo. Posteriormente, se estarían esperando olas de hasta 7 metros de altitud.